hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más desde by the lion en esta ocasión partida jugando con nea dios increíble no se fijaron pero empecé a fk porque porque dios brutal no prestigio 3 este doctor bueno llegamos a estructura por lo menos al ser los primeros voy a necesitar el chungo aquí y toda la face campeón dios como empezado esto no pero es que es increíble de verdad tenemos pares del otro lado ok no respeta los pales bien eso me da tiempo para llegar a la ventanita me da a mí que nos ha tocado un buen doctorcito tenemos pales por aquí pero no respetar los pales si se fijan va a lo yolo así que no sé si voy a llegar pero qué falso bueno es que por la sed de sangre pero es que lo sabía que no iba a llegar más que todo porque si se fijan es prestigio 3 y parece ser que controla no respeta los pales le dan completamente igual lo cual yo recomiendo si quieres mejorar como killer aunque yo no soy main killer pero bueno es algo que ok se cometió al armario el compañero se fijaron y lo que les iba a decir empecé a fk porque como soy tan pro pues no le había dado al botón de grabar y pues gg vale que me fijado porque si no hubiese estado comentando y no hubiese estado grabando el vídeo ya que el vídeo lo grabó en la capturadora y mi voz lo grabó en la pc bien que nos cubre la chinita que por cierto es delmer mi primo estamos jugando juntos lo único que obviamente no venimos comunicados así que vamos a ver qué tal nos va de momento pues un cuelgue ya pero bueno es que ya vieron cómo empezó la partida bien llevamos de size strike cuidado porque viene de regreso en serio no vas a tunelear campeón pero si juegas muy bien ok en toda la espalda se la lleva la chinita ahí ya decía yo es que este killer juega muy bien pero al ser un doctor que raro que no haya encontrado a alguien más no si con el doctor es difícil escondérselo igualmente si nos tuneleaba llevamos de size strike traigo esta build que es muy completa si se fijan con adrenalina chungo borodine y de size strike yo creo que de lo mejor aunque últimamente pues también he estado usando lo que sería inquebrantable dios tiene ruina también el killer bien dios dios es que tiene el accesorio este que cuando estamos dos supervivientes cerca dios dios como falla ahí cuando estamos dos supervivientes cerca gritamos fue lo que pasó así que parece ser que este doctorcito viene un poco roto y aparte controla si se fijaron de milagro le he dado al blanco ahí una river skill check y nea que me encanta con esta skin brutal que a muchos de ustedes también le gusta ya saben que voy variando los supervivientes poco a poco para tratar de ir complaciéndolos a todos ustedes también ya que me los piden que juegue con este que juegue con el otro en fin otro generador por aquí lo malo es que no sé yo dios llevamos borro time lo malo es que va a usar el blast y me va a ver así que si es que como lo sabía viene a por nosotros sería nuestro segundo cuelgue me dejó pues vamos a rescatar antes de que lo rescate la mech por favor que nosotros llevamos borro time bien perfecto genial ella lleva borro time gracias a que nosotros se lo hemos activado y preferí rescatarla yo en caso de que la mech no llevase está con la chinita si se fijan porque la acaba de golpear así que vamos a quitarnos la locura tenemos doble ventanita aquí dios 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 como he fallado ahí tenemos doble ventanita aquí lo cual es muy buena estructura si se sabe combinar bien aparte tenemos el loop ahí de los cerdos si se fijan ha caído delmer que es main chinita y main huntress bien baiteamos barbacoa no yo creo que muy temprano lo he hecho pero bueno vamos a dar la vuelta para ir a ayudarle y dios pues va a tener que aguantar delmer en el ganchito porque vamos a ver si podemos purificar este totem que es la ruina me imagino y como es su primer cuelgue si se fijan tenemos tiempo así que no vamos a sofocarnos nos quitamos el totem encima ha caído la mech el otro no sé dónde estará porque está herido si se fijan así que vamos para allá dios pero la va a colgar ahí no me va a dar tiempo increíble pues vamos a tener que rescatar primero a la mel por lo menos el killer no campea lo cual mis respetos lo malo es que delmer va a llegar al 50% vamos por favor que llego antes de que llegue al 50% pues de milagro he llegado bien vámonos tiene borro time viene a por mí cierto no 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 dios pero yo pensé que se había ido palet perfecto pero este no lo respeta no campeón por poquito ahí pensó que se le iba a tirar uy como te lo has comido campeón toda la face vámonos por qué tiro el palet tan rápido porque este killer no lo respeta solo queda un generador y ya no es tan necesario que cuidemos los palets ya tiraron el del chuck así que ganamos distancia ya que le hemos sacado unos metros tenemos estructura buena del otro lado y el palet que por eso vengo hacia esta zona perfecto vamos a llegar lo malo es que estaban reparando por aquí pero es que yo ya sabía que en esta zona tenemos el palet así que por eso me lo he traído hasta aquí ha caído en serio y delmer no suele usar de size strike pues GG lastimosamente yo no sabía de que estaban por aquí los compañeros reparando pero es que yo creo que los generadores le han quedado de este lado al killer ok lo rescatan hay un generador por allá tenemos este y no sé lo está tuneleando si lo está tuneleando porque se le activó el borro si se fijan perfecto bien genial bueno que se venga por nosotros que sería nuestro segundo cuelgue a ver si delmer se escapa no con eso lo va a localizar Dios es que el killer también está empezando a tunelear por el tema de que solo le queda un generador ya si se fijan ha jugado muy limpio Dios muerto ya no en serio pero como si ha escapado pero si él no lleva de size strike creo yo bien a ver si me mira a mí por favor perfecto que se venga por nosotros uy campeón como te lo has comido hay otro no perfecto Dios con lo bien que se lo estábamos haciendo ahí viene por mí o qué creo que quiere encontrar a la chinita tenemos este generador que es el que había visto desde el otro lado tengo adrenalina ok creo que tiene los otros dos generadores el otro lo mire por el lado derecho porque aquí no veo nada Dios 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 he fallado por estar tratando de localizar el otro gen pero bueno lo que yo quería era tratar de ok va atrás la mech yo no sé si morirá ese pero es que Dios ha caído pues GG hay que irnos a reparar del otro lado porque a lo mejor ese generador lo llevan avanzado tenemos este aquí y el otro es que yo no sé dónde está perfecto esto va bastante avanzadito tenemos seguimos teniendo el pallet en la estructura viene Dios perfecto con esto vamos a llegar me deja oh es que el otro generador lo tiene ahí si se fijan vamos a rescatar no lo han rescatado perfecto pues cómo ha estado esta partidita no desmovidita está con la chinita lo malo es que si cae ya muere porque sería su tercer cuelgue a ver si aguanta lo suficiente para activar adrenalina Dios ya no puedo seguir reparando vámonos no bien con el chungo me debería de dar no uff campeón cómo te lo has comido ahí perfecto esto me da para llegar a la ventana no lo voy a tirar te dije que no campeón llego hoy sí no adrenalina por favor adrenalina vamos Delmer vamos Dios qué pena porque se nos podía haber activado adrenalina si se fijan me ha dado el killer ahí porque no respeta los pallets qué pena porque si hubiese podido aguantar un poquito más la adrenalina se nos hubiese activado bien perfecto reparan el generador es nuestro segundo cuelgue lo malo que ahora se viene el noe aunque este killer juega muy bien así que yo no creo que lo vaya a tener los buenos killers no suelen usar noe bien perfecto nos va a rescatar la chinita que ya muere al igual que nosotros se nos va a activar la adrenalina la puerta está por aquí pero viene el killer me está buscando en serio pues todavía llevo deshice strike lo malo que estoy sano y si uso el deshice strike me voy a herir y aparte está la posibilidad de que lo falle ya que es un doctorcito se imaginan que me sale una reverse skill check yo creo que puedo llegar han abierto la puerta perfecto no campeón pensaste que te iba a hacer un 360 ahora si no dios tengo agotamiento por la adrenalina un body block aquí sería lo suyo bien perfecto chinita genial llegamos con esto dios pues lo hemos hecho muy bien ahí perfecto nos escapamos dios pero que partida más tensa brutal el killer ha jugado muy bien nosotros creo que hemos jugado muy bien y eso que empecé a FK ahí así que pues nada mal bastante bien la partida y este killer tiene que ser rango rojo sí o sí porque ha jugado muy limpio ha jugado muy bien lo cual es de respetarse efectivamente rango 1 como podrán ver ya decía yo no respetaba pales le daba igual jugaba muy bien no tuneleaba no campeaba aunque al final sí empezó a tunelear un poco pero era por el tema de que ya solo le quedaba un yen así que pues bastante bien casi 100.000 puntitos nos hemos llevado si se fijan nos hemos hinchado a puntitos así que pues bastante bien casi doble pipeamos y bueno pues ahí está ya que había serpentina y el killer puso una ofrenda del tercer aniversario así que gracias a eso casi nos hemos llevado lo que serían 100.000 puntitos me acuerdo cuando no pero es que con David con este lomo que se cargan mire vea aquí hay un totem aquí hay un totem mío 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 dónde dónde no sé me dice la perca aquí hay un totem dios no veo nada vaya y por estar buscando el bendito totem me la voy a llevar en toda la espalda no campeón ¿qué totem? ¿dónde está? pues le voy a hacer la del arbusto dios se la había hecho no campeón me voy me voy ya que te gusta chocarte con los objetos vaya no pues te parece que controla o parece que quiere hacer más de lo que ahí está dios campeón estás on fire ¿no? no así no pero me gusta me asusta pero me gusta vaya eso no te salió como la pensabas ¿no? sí sos muy necio Gilbile deberías de usar el martillito que para eso te lo pusieron oh llevaban buzos vaya te pasaste campeón jugas muy bien pero creo que te estás emocionando se pasó este me va a agarrar sí o sí pero la que le estoy liando no es ni medio normal ¿sabes? no campeón sos muy necio estás peor que yo de necio pero ya pues si no me vas a agarrar uy eso es tú muy cerca fuera de aquí Frank que necio que sos que de verdad me hace body block ¿sabes? el killer si me quita el killer o sea pues que le den entonces me voy a reparar se está reventando solito el hillbilly uy campeón eso estuvo muy buena que necio que necio que es este hillbilly full motosierra no está haciendo muy bien campeón fuera de ahí Ale no sé quién no dios eso me dolió hasta a mí se la va a llevar en toda la espalda de la diablo lo veo venir yo oh wow ay que falso como lo sabía ¿sabes? pero fue falso otra vez me pasó como ese video de la Katie que fue a través de la pared literalmente seguro se quedó trabada ¿no? no me quedé trabada me lo di otra vez de la pared no y me la va a far bien vaya por estar buscando el totem ¿sabes? yo diría más bien por necio y estoy en un palet no ya no por necio me me agarró porque la rescate hacia los yolo pero bueno vaya en serio se va a comer el desayce de si partida de necio es esta es esta motivadísimo ¿sabes? me sigue saliendo el puto totem se juro no lo encuentro vaya me encontró muerta es su segundo cuergue ni siquiera me da ni siquiera me da el chungo boludo no no puedo veo que Fran va así que voy a seguir reparando cuidado cuidado que va de regreso no voy para allá no está conmigo no está con Fran ah ok ¿dónde está para curarla? no puedo curar solo vaya que independiente y eso que le estoy ofreciendo un pedazo de pechito y no lo quiere ¿dónde puto esconden pues Dios que me dice que hay un puto totem y resulta que no lo encuentro bien bien ya por B ya vale tienes que usar tu motosierra campeón si no no vale vaya te stunie con el pallet y encima el pallet del chac sabes le tire a la primera no no que paso ya no quieres usar la motosierra uff me hizo tirar el chungo como un noob buenísima vamos Fran por favor no lo ha visto a Fran tengo inquebrantable así que no se sofoco porque si la agarran la va a palmar ok ya sé lo que viene cuidado que viene váyase para arriba si va por usted la va a palmar la escucho quiere un totem o no mire que nefra no se va a acercar porque si la palma chichis no se yo cuidado la ve con barbacoa bien se va es que tequila ha jugado muy bien la verdad ok las harinas lo rescato no se donde estará la otra puerta vamos a tratar de usted Ale para curarla aunque no se con este healpilly que no usa aquí nos curamos o no porque viene viene el killer me vendieron como que la vendimos fuera de aquí váyase váyase que por eso lo hice a propósito llevo un breakable Frank está aquí así que váyase porque Frank por favor vete de aquí campeón como lo agarre Frank ya gastó su chungo bien voy a usar bien voy a usar el un breakable hasta luego campeón no Frank ya muere Frank muere si si y tiene gancho ahí váyase ya muere ya no 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 llego al gancho de hecho creo yo que me va a agarrar a mi también vaya esta figura no está conmigo no me la puedo creer pues me da a mi que la vamos a palmar todo pues estoy ya en la puerta yo pero no lo sé el otro compañero ni siquiera abierto pues detrás del salón este grandote estoy abriendo esa puerta está el 99 ya si tiene furia espiritual nadie me lo dijo pues la partida está la veo la veo no me va a sacar no no y el gancho ahí podía haberse los saboteados véngase para acá véngase para acá cuidado con el motosierrazo bien perfecto con eso le da bien perfecto me tuve que ir porque si no pero con eso le compré algo de tiempo espero que logre escaparse dios que partida la verdad brutal por acá estaba la trampilla si pues la la mech está está en la salida se ve escapar si se escapa perfecto pues si se va por la trampilla genial no él sabía donde estaba la trampilla aguante aguante si igual se escapa por las puertas no se la otra yo que no la vaya a ver le tiene que ir por con sigilo cuidado cuidado agáchese la va a ver es que que necia de verdad dios pues buenísimo vaya solo hice 20.000 puntos pero es que el killer estuvo siguiendo mi montón de tiempo jugaba bien y no se vaya bien le 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 Gracias.